Esto le interesa, es increíble la robadera del FOMAC y así será su salud a partir de enero. Mientras Petro, el ministro Jaramillo y las bancadas enmemoradas del Congreso contra todos los conceptos de los expertos empujan a las patadas la reforma a la salud, que en esencia dejaría la salud de todos los colombianos bajo un esquema como el del FOMAC, el mismo Petro supuestamente sale de sus vapores de Palestina para frenar la licitación de los operadores bajo sospechas de corrupción. En el régimen exceptuado del Magisterio FOMAC, los prestadores son seleccionados a través de convocatoria pública. Los megacontratos son a 5 años y se parten en 10 macroregiones que abarcan varios departamentos cada una para un total de 821 mil afiliados. El contrativo cuya adjudicación suspendió Petro más o menos tiene un valor promedio por año de 3,4 billones de pesos, para lo que queda de 2023, y los cuatro años siguientes valen 14,3 billones de pesos. Los seis meses de Gabela, a los actuales contratistas, algunas de las empresas más poderosas de la prestación de salud en Colombia, cuestan aproximadamente como 1,6 billones de pesos. Esta bicoca de contrato que el Presipetro quiere adjudicar a dedo o perpetuar en manos de los actuales contratistas, muchos de ellos amigos íntimos de Armando Benedetti, tiene pactada una UPC, que es el valor que se reconoce por cada uno de los 821 mil afiliados y familiares, que es un 67% más alta de la que le reconocen a la EPS suya por usted en el contributivo y todavía más alta de la que reconocen en el subsidiado. Sin embargo, este sistema, el de los profes, el del magisterio, tiene los peores indicadores de salud del país. De lejos es con seguridad el peor sistema de salud. Es como si todos los profes vivieran en el Chocó. Pobrecitos, en quejas por 10 mil afiliados para el Ebola, según gestar salud, el sistema del FOMAC tiene un 129% más quejas que el indicador de las EPS, que tienen solo 189 por 10 mil afiliados versus 433 del FOMAC. Y la mortalidad es fatal, si no pregúntele a los docentes del Cauca, que para variar cerraron la Panamericana para que les dieran atención. Además, el FOMAC tiene un lío terrible con los pagos. Paga con mucho más atraso que las EPS y por eso del anterior contrato, la Nación, todos nosotros, tendrán que pagar 3,4 billones de pesos solo en intereses moratorios. Y todos los operadores todos los años demandan felices porque no les pagan. Imagínense si se les reconoce la mora. ¿Y por qué la Asociación de Hospitales y Clínicas quiere un esquema así? ¿Será por los intereses? ¿Qué dirán los médicos cuando les dejen de pagar? El concepto de la reforma de corcho, la de la destrucción de la salud, es idéntico a cómo opera el FOMAC. ¿Y por qué? Pues porque lo negoció en su tiempo el Ministerio de Educación con el Sindicato de Educadores, FECODE o MEJODE, como digo yo, y se la pasaron así a la CGT y a la CUT, tan amigas de la corcho, para que copiara el esquema para todos nosotros. El gobierno crea en las regiones y en procesos de derecho privado, sin licitación ni control, adjudica a los amiguetes de acuerdo a las invitaciones públicas amañadas en casi todo. Obviamente, y se puede probar, los que reciben los contratos son en varios casos empresas cercanas a las directivas sindicales de MEJODE, pero claro que los pesados de la política también le meten mano. Y esos ex senadores y ex senadoras que dominan la salud y Benedetti, que no solo es amigo de Torres, sino de la gran señora de la salud. De la costa, por ejemplo, él también recibe. Por eso el Congreso está que se relame con la reforma de Petro. Imagínense, pasar de adjudicar a Dedo 3,4 billones al año a 85 billones, y no me meto en el tema de a quién sirve la prórroga de los contratos. ¿Serán empresas que financiaron la campaña? Porque pelea Petro con Mejode no es por la transparencia. En los gobiernos de izquierda, los negocios no desaparecen, cambian de manos. ¿Por qué ningún otro partido te explica esto? ¿Será que tienen su bajada? Si quieres una oposición que realmente te defienda y no ande votando la reforma a la salud a escondidas con congresistas prepago, apoya al arcoíris de salvación nacional en tu departamento y tu municipio. Danos el mandato para la oposición de verdad, de verdad.